Soñados ¿Cómo te quiero tanto mujer? No puedo vivir sin ti Hoy quiero que sepas que te amo Te pido un poco de tu amor Solo una mirada bastó Para enamorarme de ti Hoy quiero declararte mi cariño El amor que yo siento hacia ti La reina de mi amor eres tú Mi verdadero amor eres tú Soñados Y en la Unión Americana Agus 503 Y desde Puebla, México Oye Richie Ya tú sabes Agus 503 Y en Puebla Adrián Chapuni ¿Cómo te quiero tanto mujer? No puedo vivir sin ti Hoy quiero que sepas que te amo Te pido un poco de tu amor Solo una mirada bastó Para enamorarme de ti Hoy quiero declararte mi cariño El amor que yo siento hacia ti La reina de mi amor eres tú Mi verdadero amor eres tú Soñados